Módulo académico de aprendizaje, cálculo integral. En este módulo académico de aprendizaje aprenderá a nivel general a calcular antierivadas, áreas entre curvas y volúmenes de sólidos de revolución utilizando integrales. Esta se subdivide en tres elementos de competencia así, identificar el concepto de primitiva de una función como la operación inversa a la derivada y su relación con el teorema fundamental del cálculo, integrar funciones aplicando técnicas y métodos y resolver problemas de áreas de regiones planas y sólidos en revolución a través de integrales y sus aplicaciones en el mundo físico. Cada elemento de competencia constituye las unidades didácticas que estudiará. Al inicio de cada unidad didáctica usted desarrollará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi Saber con el propósito de reconocer los saberes previos que posee sobre la asignatura. Usted aprenderá las competencias a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación planificadas en cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina antiderivadas. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que son conociendo las antiderivadas y conociendo el teorema fundamental del cálculo. La segunda unidad didáctica se denomina técnicas y métodos de integración. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que son conociendo las técnicas fundamentales de integración y conociendo otras técnicas de integración. La tercera unidad didáctica se denomina aplicaciones de las integrales. En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que son calculando áreas e integrales impropias, calculando volúmenes y conociendo otras aplicaciones. Al final de cada unidad didáctica usted desarrollará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido con el propósito de cualificar su experiencia a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. El cálculo es una herramienta básica en la formación del tecnólogo y del futuro ingeniero, no sólo en su conceptualización y aplicación, sino en el desarrollo de competencias de comunicación, interpretación, análisis, síntesis y la capacidad crítico-reflexiva de interactuar con su entorno. Sin estas, un profesional difícilmente se enfrenta a la solución de los problemas de la vida real propios de su profesión. Los conceptos del cálculo integral y sus aplicaciones están relacionados con los conceptos básicos y las interpretaciones geométricas del cálculo diferencial a través del teorema fundamental del cálculo, pero a su vez la una dista mucho de la otra a la hora de aplicarse. Por ejemplo, el cálculo diferencial se centra en las variaciones infinitesimales de las funciones, mientras que el cálculo integral partió de la necesidad de medir el área de la región bajo una curva y se aplican en contextos de sumatorias infinitas, como se pueden dar cuenta el lector, ambas estudian temas diferentes. En este módulo tendrá la oportunidad de conocer el teorema fundamental del cálculo, cómo se relaciona el cálculo diferencial con las integrales y podrá conocer las principales aplicaciones de las integrales. Al finalizar el módulo, usted estará en capacidad de calcular áreas bajo curvas y entre curvas, volúmenes de sólidos de revolución, posiciones y velocidades de cuerpos o partículas, fuerzas hidrostáticas de líquidos en reposo, centros de masa y trabajos mecánicos de fuerzas variables, todas ellas aplicando integrales. Para alcanzar dicha competencia se proponen actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación y tareas interactivas de aprendizaje, diagnósticas formativas y sumativas, a través de las cuales usted aprenderá todas estas competencias. El módulo comprende tres unidades didácticas. Unidad 1, antiderivadas. En esta unidad usted aprenderá a calcular posiciones y velocidades de partículas o cuerpos conociendo la función de la aceleración a través de las antiderivadas y el teorema fundamental del cálculo. Unidad 2, técnicas de integración. En esta unidad usted aprenderá las técnicas de integración. Se abordarán las técnicas y métodos de integración inmediata, integración por sustitución algebraica, integración por partes, integración por sustitución trigonométrica e integración directa por transformación de la función. Además se plantean ejemplos sobre las técnicas y métodos de integración. Unidad 3, aplicaciones de las integrales. En esta unidad usted aprenderá a calcular áreas bajo curvas y entre curvas, volúmenes de sólidos de revolución, fuerzas hidroestáticas de líquidos de reposo, centros de masa de áreas planas y trabajos mecánicos de fuerzas variables.